Música Y como cada martes llega en el Espacio Verde Javier Carla, nuestro colaborador de AgroJardín. Buenos días Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Nos traes muchas cosas. Lo primero que es verdad que son buenos días, porque ojo que está lloviendo y yo estoy encantado de la vida, de verdad. ¿Cuánta falta hace en este monte nuestro que tan seco, esta lluvia? Además, puedo dar hasta noticias en el vivero en AgroJardín, 19 litros había hace un momento y sigue lloviendo con fuerza. Información actualizada al minuto. Actualizada al minuto, 19 litros en el pluviómetro de AgroJardín. Bueno, pues creemos que va a ir un poquito más. Sí, sí, sí. Y confiemos en que además sea con moderación. Habremos a ver los ríos cómo se comportan. La cabecera del río siempre puede dar algo de problemas. Los ríos, las avenidas, todo esto. Pero estamos un poquito prevenidos. Espero que los problemas sean un poquito menores y que esto ayude y que empapen la tierra y que la vegetación y todo el mundo se alegre de esto. Ya nos comentaban desde Uwaga que para el olivar esto va bastante bien y para el almendro también. Esto va bien para todo. ¿Qué quieres que te diga? Hasta para ti, ¿no? Sí, sí. Hacía mucha falta. Hay quien dice que las calles mojadas, las cajas secas de los comercios. Pero no, no, no. Tiene que llover. La gente tiene que estar un poquito menos obsesionada con el tema de la sequía. Pero bueno, vamos a ver de qué hablamos hoy. He traído unos cuantos temas. A ver si los nombramos por lo menos todos de forma rápida. Y en primer lugar, ha habido alguna noticia que ha salido en la prensa. Que a mí son noticias que me agradan y me interesan. Este tipo de noticias yo me las trago a toda pastilla. Es la campaña del control de flora exótica que ha hecho la DGA. Que, concretamente en las zonas de Andorra y más de las Matas, pues ha efectuado un control de una planta que, bueno, yo no pensaba que sería tan problemática, pero en efecto parece que sí que lo es. Y es nada menos que una chumbera. Es una planta lóctona como muchas otras. Hay que tener en cuenta que es preocupante ya en los últimos años del catálogo de la flora aragonesa. Ya se calcula que en torno al 10% son plantas alóctoras o no son plantas nuestras. Y muchas de ellas tienen que ver con problemas en cultivos. Ya no solo con problemas naturales que ya son deporsivas tanto importantes, sino con problemas pues en maizales, en el cultivo de la agricultura. Y que dan muchos problemas. Ahora mismo se está hablando mucho de un amaranto. Todo el amaranto es palmeri, que está empezando a detectarse por la zona de los monegros y que en el concreto, en el maíz, pues puede dar muchísimos problemas. Pero aquí, en esta noticia ha saltado que en Andorra y más de las Matas se han efectuado desde hace unos cuantos años un control de una planta que es la cilindropuntia rosea, que es un tipo de cactus. Bueno, es un cactus. En realidad es una especie de chumbera que además da unos frutitos. Y que como casi todos los cactus, por lo menos este sí que los tiene, tiene unos pinchos aparentes y muy peligrosos. Y además es que es peligroso incluso para el pastoreo, porque el ganado no está acostumbrado a este tipo de plantas con estas púas tan aguzadas. Y entonces es peligroso. Pueden herir al ganado. Y en zonas de pastoreo conviene eliminarlas. En la noticia salta que se han eliminado más de 500 ejemplares de esta planta. Y bueno, pues es una noticia bastante interesante que la administración ya no solamente nos anuncie, porque yo recuerdo que no hace tanto tiempo en el vivero, en el garden, nos informan puntualmente de plantas invasoras. Tenemos carteles allí indicativos de la problemática que estas plantas pueden ocasionar. Pero ahora ya la administración por fin está actuando y eso a mí como usuario del medio ambiente me reconforta. ¿Usuario del medio ambiente? ¿Qué concepto es este? Sí, sí, sí. Que debo ser todos. Una segunda noticia que he leído y me ha gustado mucho es una cuarta feria micológica de Gudar, que ha sido este fin de semana pasado. Y bueno, no ha tenido mucha suerte porque por lo visto como todos sabemos, pues hasta a ver si estas lluvias dan un poco de tregua y todavía da tiempo antes de las primeras heladas a que la micología y los hongos en el campo salgan. Pero este fin de semana han estado recogiendo setas y ha habido actividades muy bonitas. A mí las jornadas micológicas es algo que me encantan. He acudido a algunas en el Pirineo, en la zona de Ainsa, también en Becite, la que hablaremos después. Y yo le animo a todo el mundo a que se apunte a estas jornadas para que vaya un poquito más allá de lo que es buscar el rebollón. Que es que parece el escalafón... Es el ABC. Sí, no, pero el escalafón de aficionados al mundo de la micología, pues hay en efecto un escalafón, desde los que solo buscan rebollones hasta los que tienen en su bagaje dos o tres setas comestibles más. Los hay aquellos que se dedican a disfrutar más de la naturaleza y ven más hongos y más setas y más tipos de ellas. Y hay algunos que incluso salen no a coger setas, sino en efecto a identificarlas, a disfrutar con la naturaleza y a investigar con ellas. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de esta noticia, de hecho, me ha llamado mucho la atención el hecho de que muchos de estos expertos constatan que la mayoría de los aficionados acuden a estas jornadas micológicas para reconocer setas comestibles, fundamentalmente. O sea, que eso es lo que les importa, lo que se puede llevar a la boca. Todo lo demás parece que les importa un bledo. Y eso, pues, señores, hombre, un poquito más de inquietudes, ¿no? Inquietudes, no sé si medioambientales, pero... Más que gastronómicas. Claro. Además, no por nada, sino por su propio interés, porque de lo que habla el artículo es precisamente que nos interesa conocer, en efecto, unas cuantas setas comestibles, que están muy bien, a mí igual me encantan, ¿eh? Pero, atención, ¿por qué no también las setas venenosas? Incluso con mayor interés, porque hay unas cuantas setas, afortunadamente no muchas, que pueden darnos problemas, algunos de ellos graves o muy graves. Y, señores, conocer las setas comestibles está bien, pero conocer las setas tóxicas yo creo que es incluso más importante. Y entre medio, pues, hay otro montón de setas que, bueno, pues las podemos conocer. Algunas no son del todo tóxicas o venenosas mortales, que parece que solo hacemos esa distinción. Bueno, son buenas o son malas, pero pueden ocasionarnos problemas. De hecho, hay algunas como las rusulas, que entre ellas, pues yo creo que no hay ninguna tóxica o venenosa de verdad. Simplemente hay algunas que tienen buen sabor y se pueden comer, y otras tienen un sabor picante y amargo que no invita a echarle al plato, ¿no? Pero todo esto hay que saberlo y es muy interesante. Es un mundo muy interesante al que yo animo. De hecho, otra cosa que me llamó la atención es que comentan en esta noticia que era la única feria micológica de Teruel. Bueno, vamos a puntualizarlo. Eso no es verdad, así de claro. Este fin de semana tenemos... Este fin de semana tenemos otra feria, el Día de los Boletes en Becete. Se nos acaba el tiempo, Javier, rápidamente. Y a la que animo que vayan todos allí, porque además está mi amigo Edordo Fidalgo Prieto, que es un micólogo de la Sociedad de Ghecho, la Sociedad Micológica y Botánica de Ghecho. Digo amigo, aunque hemos coincidido muy pocas veces, pero los frikis de este tema, en cuanto nos saludamos una vez, ya somos amigos para toda la vida, ¿no? Entonces, me gustaría intentar pasar a saludar a Eduardo y ya veremos a ver este fin de semana. Bueno, nos ha traído aquí en el estudio un montón de flores, que recordemos que es la flor del mes. De nuevo he traído el crisantemo, la planta del mes. He traído unas que además son muy curiosas, porque tienen cierta elaboración. He traído unas que, fíjate, solo llevan... La semana pasada, si recuerdas, traje unas que había muchísimas flores. En la misma era el crisantemo de bola, con muchísimas flores pequeñitas. Estas solo tienen tres, pero son magníficas. Y además tienen un truco que están un poquito pintadas. Yo las animo a que se acerquen al Garden y vean la inmensa variedad de crisantemos que tenemos para este mes. Bueno, pues ya lo han oído. Hay que ir a Agrojardín para poder comprobar todos estos crisantemos y las variedades que tienen. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Alicia. Gracias. 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 Gracias.